Bueno, y mira, el bombón de Bernardo Moni. Muchas gracias. Bien, bien. Estuve bien. Porque me barbés tanto con alguna elogia como que empiezo a creer en vos. Yo te quiero en el fondo. Es porque te quiere, por eso te dice tantas cosas. Claro. Bueno, me paso este otro bombón. Ah, gracias. El relleno dulce de leche. El relleno para Celene. Para Celeste, perdón, no Celene. Celeste, para Celeste. Para Javier Gazzani, que claro, nos viene a traer hoy algo rico para comer como siempre, pero además por invitarnos. Sí, muy bien, Ando. Pero, en realidad hoy vine, ¿cómo les puedo decir? Para gasajarlos. No vamos a cocinar, no les voy a poner a prueba nada. Les traje este budín. Sí, más de labura. Sí. Es verdad. Les traje este budín que es de vainilla con chocolate y además tiene en el centro crema y cerezas. O sea, cortas una porción de budín, lo pones en el plato, sacas cerezas con crema y pones arriba. Ah, mirá. Es funcional. Es súper práctico. Está bueno un budín funcional. Pero, ¿dónde pueden conseguir este budín? ¿Dónde? En la expo chocolate que voy a hacer el 17 de julio en el Museo de la Industria. Mirá, acá les traje la invitación, la entrada. Buenísimo. Esto estamos hablando de este domingo. Este domingo. Ya faltan dos días, no queda nada. Nada, nada. Ahora se puede ir a la puerta y pagar una entrada. Pueden comprar en la puerta a la entrada o si no, sacar anticipadas en distribuidoras de la reposterita y en el cotillón arcoiris. ¿Qué va a haber, René? Además de mucho chocolate, ¿qué se llama? Expo chocolate. ¿Qué va a haber? Mirá, de todo. Se llama Expo chocolate para toda la familia. Vamos a tener, por ejemplo, esculturas en chocolate. Imperdibles. Esas las voy a armar yo. Bien grande. Mucho chocolate vamos a utilizar para armar esas estructuras. Además, vamos a tener, como estamos en vacaciones de julio, cosas para los chicos. Show de magia, acrobacia en telas. Vamos a tener zancos. ¿Vieron esos que caminan en las alturas? Sí, en las alturas. Bueno, va a estar buenísimo. Y además, un bono. Vamos a tener un stand de Vení Mañana. El programa donde yo estoy cocinando, vamos a tener ahí. Van a estar todos los conductores. Se van a poder sacar fotos, ver programas ahí. Así que, un stand especial. Estaría bueno que armen también algo, un stand de a disfrutar. Obvio, mirá si nos vamos a quedar atrás. Mirá, nosotros en realidad habíamos hablado de la posibilidad de ir a probar el chocolate. No sé si esa era la alternativa también de que vayamos a acatar. Obviamente que vamos a probar mucho chocolate. Ahí está, ¿ves? Imagínense. Y si se animan, hasta les pueden hacer un body painting todo de chocolate. Vamos a tener... Me gustó para la guada, ¿eh? Si te digo que vas a necesitar una cobertura tipo extra. Vamos a tener... Además, porque Bolivia va como a sacar y probar. Un centro de estética que va a ser un body painting todo de chocolate. Imagínense, chocolate blanco con leche, semi amargo, todo en el cuerpo. Obviamente, distribuido de una forma tal que quede algo armónico, algo decorativo. Y lindo. Y lindo, obviamente. Porque es para todas las familias. Para todas las familias, sí. Ahí está, ahí está. Claro, eso es importante. Y por supuesto, mirá la musiquita que nos pone. Me pone ahí, imagínate toda esta zapán. El chocolate es algo muy sexy. Es algo muy sexy el chocolate. Es sexy. Además, es afrodisíaco. Es afrodisíaco, eso te iba a decir. Está bueno para entrar en calor ahora que hace tanto frío este día. ¿Vos usás el chocolate como elemento para entrar en calor o no? No, no, no. Yo ya estoy cansado del chocolate. Pero es el típico que te cocina, pero antes no prueba nada. No, no como cosas del chocolate. ¿No? Me gusta, pero yo estoy cansado tanto del chocolate que hago que ya no quiero. Bueno, ahora yo quiero que nos pasen el cuchillo. Sí, sí, sí. Pero dáselo en la mano, Albert, porque si lo tirás me da un poco de nervio. Sí, yo practicaba tirar cuchillo, pero me salió mal y me abandona. A ver, ¿qué? ¿Qué cortemos? Lo vamos a cortar. Es un pastelero muestre. Por supuesto. Bueno, en realidad es un molde nuevo, es la primera vez que lo hago. Ah, no te empieces a ajustar. Así que vamos a ver cómo lo cortamos. Vamos a cortar mejor de costado, así. Ah, no sé. Como si fuera un gajo. Sí. Claro, hoy está. Con el budín funciona, y el tema de los gajos me tenés sorprendido. ¿Quiere salir el baile con Fede Aument? Te digo que me voy a dedicar otra cosa. Sí, sí. Mirá que es una miga esta. Ah, mirá. Mucho chocolate. Una miga bien, bien esponjosa. Bien esponjosa y una capa de chocolate, ¿verdad? Sí. Queda bien gruesa. Claro. Acá, Celi no nos trajo los platitos. No importa. Nos trajo el cuchillo, pero no nos trajo los platitos que podríamos hacer vida. Nadie come sino platitos, entonces. Nadie come. Esto se queda acá hasta el final del programa. Sí, esto es para acá. Esto es para acá. Pero en la Expo Chocolate vamos a probar millones de cosas. Obviamente vamos a tener la cascada de chocolate, vamos a tener postres, bombones, todo lo que se imaginen con chocolate para probar ese día. Así que van a degustar a más no poder. Y cuando las variedades que el otro día vos nos contabas del blanco al negro, el negro al más amargo, ¿cuáles son los que van a ver en la serie? Vamos a tener los tres tipos, chocolate con leche, semi amargo y el blanco. Y el blanco. Sí, para todos los gustos, a ver. Ahí está. Vamos a probar mi sonado. No trajeron los platitos, pero bueno. Sí, vamos a probar. Vale. Mirá que buenas que están las perlitas esas. Sí. ¿Estas se comen también? Sí, son unas perlitas importadas. A ver. Que quedan buenísimas. Siempre con un momento gourmet, nuestro amigo. Sí, si bien es una preparación muy simple, le damos como ese toque de distinción con esas perlitas. A ver, rápido. Muy bueno, muy riquísimo. Ah, bueno, bueno. ¿Está medio tibio? Está espectacular, no sé. Está medio tibio porque hace un rato lo saqué del horno. ¿Está recién hecho? ¿Cómo es eso? Eso es una buena pregunta. Cuando uno hace un budín o una torta, hay que esperar que se enfribe el todo y dicen no, a la mitad no, y te estás muriendo el horno de la torta. Y sería lo ideal. Lo ideal. Yo lo siempre así justo a tiempo. Claro. Siempre sobre la hora. No, pero es que es una temperatura ideal. Ideal, ideal. Bárbaro. Pero lo ideal sería para desmoldarlo, que esté bien frío, para que no se rompa. Bueno, Javi, ¿podemos invitar a la gente también que se sume a la Expo? Dale, ¿quieren que les deje entradas así sortean acá al público? Obvio, que queremos. Bueno, vamos a regalar entonces tres pares de entradas. Tres pares de entradas, bárbaro. Para que ustedes regalen acá en el programa. Mirá, ahí está en la pantalla la promo de la Expo Chocolate. Así que los esperamos a todos el 17 de julio ahí en el Museo de la Industria. Bien, este domingo tranquilo. En la calle Libertad. Allí estaremos, allí estaremos. Quedan horas nomás entonces para que Córdoba tenga la Expo Chocolate. Y aparte van a estar ustedes, van a estar mis compañeros de Venir Mañana, de otros canales invitados también. Y la conducción la va a hacer Evelyn Liendo. Evelyn Liendo. Ah, mirá una compañera. Compañera mía del cole, Evelyn. Mirá. ¿Era compañera tuya? Mirá, compañera. Nos sentamos, no juntas, pero en el banco del lado. Ajá. Sí. Muy amiga, amiga Eve. Evelyn, que tiene abierta la invitación a este programa. Le mandamos un beso grande y también esperamos tenerla por aquí. Dale. Bueno, ojalá que los que se quieran sacar fotos con Evelyn, vaya como bonus que se saquen con nosotros. Por ahí, viste. Sí. ¿Yo les prometo que los hago subir al escenario? No, bueno, no. No, yo los voy a hacer subir al escenario. Pero no echemos a perder el evento porque, digamos, la gente también se quiere. Y que la gente diga si les gusta o no a disfrutar. Que seguramente van a decir que sí. No, no vamos, ni loca. ¿Cómo que no? No, no. ¿Qué riesgo, por favor? Mirá, mirá, si me voy a animar. No, no. ¿Cómo que no? Mirá, sería terrible la frustración. No, no, no. ¿Cómo que no? No. Un programa tan cálido, tan lindo como es a disfrutar. Ahí está, ahí está. Estoy bien con el CER. Aparte, yo ya me siento de la familia. Es verdad. Acá. Aunque Sele me llame así a último momento, ¿viste? ¿De relleno? ¿Me dio como relleno? No, no. Yo la quiero igual. No hay problema. Ahí está, mirá. Mirá, ahí está la productora. Eso no es así, Javier Agastón. No es así. No es así. No sé. Así no. Como estamos acá los estudios cerca con Vení Mañana. Claro. Nos cruzamos en los pasillos. Me hice ahí. Bueno, esto para hacerlo, alguna recomendación porque, por ejemplo, lo que es el budín, en el bizcochuelo, muchas veces uno acude a la cajita y compre en el súper. Hay que ser sincero. Pueden utilizar premezclas también. Premezclas también. Están buenas. Las premezclas quedan súper fáciles de realizar y, aparte, únicamente mezclan dos, tres ingredientes, ponen la batidora unos tres, cuatro minutos y ya está lista la preparación. Y lo bueno es que nunca falla. Y si compran premezclas de buena calidad, no les va a pasar como las cajitas que hacen una panza y quedan bajitos a los costados. Ah, no. Sabe de cajita. Vieron que nunca quedan como en la propaganda. No, no, no. No, no, no. Tal cual, tal cual. Bueno, Javi. Bueno, Javi. Muchas gracias. Acá tienen las invitaciones de ustedes. ¿Aquí están? Ah, no. Obviamente, pero ustedes tienen invitaciones VIP. Ah, no. Vamos a tener un sector ahí. Somos very, very important. Sí, obviamente. Bien. Bueno, buenísimo. Así que bueno, los espero acá en la Expo Chocolate. Genial. Allí estaremos, Javi. Muchísimas gracias, como siempre, por la buena onda, por acercarte, por traernos cosas ricas Gracias, Javi. No, gracias a ustedes. Y todos invitados y, por supuesto, en redes sociales, a disfrutar en Facebook y arroba a disfrutar TV en Twitter. Estamos sorteando entradas para que ustedes también sean parte de esta super fiesta del chocolate. Muy bien.